¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Ese protocolo que prepararon? Sí, ese protocolo es el que había habilitado el intendente la vez pasada, que después, bueno, tuvimos que poner un freno, se tuvo que poner un freno a la situación porque no, o sea, hay leyes nacionales, hay un DNU que no, que supuestamente yo no me entiendo mucho de leyes, pero se nos estuvo dicho que no se puede pasar por arriba de una decisión de un presidente o de un gobernador. Entonces tenemos que esperar todavía, trabajar en el sentido de que tenemos que reacondicionar el espacio, sacar máquina, meter máquina, moverla, comprar insumos de limpieza, higiene, equipar todo lo que es el sistema de trabajo, el gimnasio, el sistema de trabajo para cuando lo podamos hacer. Por el momento no se puede. ¿Esas son las medidas que reglamentan este protocolo del cual me hablan? Sí, 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 exactamente, sí. El espacio que necesita cada persona, sí, respetar el distanciamiento social, el no intercambio de elementos durante la hora de trabajo, los 45 minutos de trabajo nada más que se permite por cada alumno, por cada turno. Y bueno, el protocolo es bastante encarta, digamos, son dos hojas y media, pero llevar todo ese papel a la práctica requiere de mucha, requiere de inversión, requiere de mucho tiempo, de mucha preparación. Estuvieron presentes también en una capacitación que brindó el municipio, ¿no? Sí, hoy a la mañana estuvimos en el centro cultural, todos los propietarios del gimnasio y toda la gente relacionada con el mundo del fitness, ¿sí? Instructores de distintas actividades, relacionadas siempre a lo que es el fitness, el bienestar, ¿no? No solamente por un tema de condición física, sino también un tema de salud. Entonces, estuvimos, nos dieron una capacitación de prevención acerca de COVID, ¿sí? Que estuvo a cargo del comité de crisis de la municipalidad. Estaba, la charla la dio el doctor Píriz, ¿sí? Que es el director del hospital. Estaba también el señor Federico Ger, que es uno de los responsables del comité de crisis. Y también se acercó el intendente a hablar con nosotros. ¿Pudo hablar con el intendente? Sí, él nos estuvo explicando, se acercó, la verdad que valoramos muchísimo que ya haya acercado a darnos una explicación, porque teníamos todo la... Estábamos contentos de la noticia de que nos habían habilitado para poder trabajar, pero tuvimos que, sí, tuvimos que frenar, dar un freno a eso. Y, bueno, nos explicó justamente el por qué fue el tema del freno, por qué tuvimos que parar, que era lo que estábamos hablando recién. Y, nada, ahora estamos a la espera de ver cuándo se va a poder activar, reactivar, cuándo se va a poder reabrir las puertas del gimnasio para que la gente pueda venir a entrenar. ¡Gracias!